bienvenidos un día más al canal tus recetas de cocina hoy vamos a hacer lomo de cerdo en una salsa espectacular comenzamos añadiendo una cucharada de aceite de oliva en una sartén a fuego medio seguidamente añadimos los filetes de lomo y los vamos a cocinar al punto que más nos guste una vez que los tengamos los reservamos ahora vamos a cortar una cebolla no importa el tamaño del corte ya que la vamos a triturar al igual hacemos con dos dientes de ajo en la misma sartén donde hemos cocinado el lomo añadimos dos cucharadas de aceite de oliva y añadimos la cebolla y el ajo lo cocinaremos unos 10 minutos hasta que quede bien pochado y le agregamos 50 mililitros de coñac la cebolla subimos el fuego y dejamos que se evapore el alcohol pasado este tiempo añadimos 200 mililitros de nata para cocinar y la iremos cocinando a fuego bajo para que se espese mientras agregamos sal pimienta y nuez moscada una vez hayas pesado como vemos en la imagen pasaremos las salsa a un vaso batidor y la trituraremos hasta que nos quede lo más fina posible ya solo nos queda emplatar colocaremos los filetes de lomo y añadimos la salsa por encima y 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 Nosotros, para darle un toque de color, le hemos añadido perejil troceado. Y como siempre, aquí os dejamos los ingredientes. Si te ha gustado la receta, dale like, coméntanos que te ha parecido y suscríbete para ver más recetas como esta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!